Oh No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Chachi, mamma, ¿qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salamá! ¿Tú me llamas a tu madre? Sí, mamá. Me voy a decir algo. ¿Tú me llamas a tu madre? Me voy a ver. ¿Cómo estás? Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Tú me llamas? Me llamas. Mamá, me dijo a tu madre. ¿Tú me llamas a tu madre? No, no, no. ¿Tú me llamas? Sí. ¿Tú me llamas? No, no. ¿Tú me llamas? ¿Tú dices a tu madre? ¿Tú a tu madre? ¿Tú a tu madre? ¿Tú a tu madre? Sí, mamá. ¿Tú? La asimtí, ¿tú? Vamos, buenas, 3 o 0. Mamá, mamá ¿no? ¿Tú me llamas? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes llorar? ¡H mainstream! ¡Sos miembros vamos a hacer Galce! ¿Vale, ¿por qué es tu hermano? Hola, también! ¿Qué hermano!? Tu hermano está volviendo, tu hermano está volviendo y abuelo a tu hijo de ellos ¿Pues, hermano, vieron con este hermano? Tu hermano está volviendo la mejora Esse hombre está volviendo a 가족 ¡Hombre! ¡Mamá! Adiós. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡L! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no mi llena el d la vamos, vamos, vamos vamos lá ¿04? me hagas el derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Tú mí pánnias oto! ¡Tú adhára pánkha, ¡thágo pán do! ¡Dámáí! ¡Tú mítá kí góla! ¡Ór má kánthá xárara kán kéthé gó! ¡Apá! ¡E pánniá ámára ékto gólpa múne púi lé gél! ¿Kí káthá, Duláváí? ¡Ama góvárité! ¡Ekto shonnyér pántháll sílú! ¡Gám chá! ¡Shonnyér gám chá! ¡Ele diá múk yá chholtel búúse gém né! ¡Ah, nána! ¡Gám chá sílóná! ¡Shonnyér pántháll, pántháll! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ámí tóhí jáébá! ¡Gám chár kátháhí kúi táhsí! ¡Dúláváí! ¡Órákí cháma vájí bóndo gótté gói báhén! ¡Ámár kínto máta múta góra múta góra múta góra múta ¡She jéko ná shumá! ¡Béadu bíkóra fállé ché báhén! ¡Hadúr! ¡Ású gótáhé! ¿Cáptán? ¡Fállé ¡Kám dánd én délél! ¡Órákí cháma máta! Respecto, káááá, ¡ BUR typically, xúbúc cháVR máta, que éle a ramón aúra "...pancá múta ténéhavar, Yáb kurti万háá sáháj 73. Como éle, já đenás cú pent Unterrey Bábáusle nó dairy a mano ungós gón danna ¿Qáán ápáá, Eka múta… ¿Y en páma túRA la aúra skára, ¿ SE da�car aúra? ¡Ámíné tí lugar a tiiąhá a tiñán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si, tuve que comer? ¿Kalamba? ¿Tiene de tuostaciónridge o бывa? ¿Queremos vimos las pequeñas empresas? ¿Es como coolamente? Enquíselo es muy 인 tickets. Ahora ha Thunder Ford... En la voya será una próxima semana... ¿Quién de comer estas nuevas aquellas da bisogno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!